La previsión del tiempo para este miércoles en Valladolid contempla cielos despejados, de acuerdo a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología. Las temperaturas no cambiarán demasiado con respecto a las de hoy, con unas máximas que se mantendrán entre los 35 y los 36 grados y mínimas, en torno a los 15 o 16. Hasta los 14 grados podrían bajar los termómetros en el este de la provincia en municipios como Campaspero y en Encinas de Esgueva las máximas no superarán los 34. Hacia el sur de la provincia, según vemos en el mapa, podría aparecer cierta nubosidad, aunque no van a variar las temperaturas, que oscilarán entre los 16 de mínima y los 36 de máxima. En general, a lo largo de toda la jornada, se sucederán vientos flojos de dirección nordeste. De cara al jueves no se prevén precipitaciones, ya que se espera un panorama sin nubes. Las temperaturas no serán muy diferentes, registrando un valor máximo de 37 grados y una mínima de 17. El tiempo durante el fin de semana estará marcado por cielos algo nubosos a lo largo del sábado y atentos porque este día se podrían alcanzar los 41 grados de máxima y 21 de mínima. El viento estará en calma mientras que soplará en forma de ligeras brisas del sudoeste.